Crunchyroll Awards Mejor anime original, sin contar segundas temporadas No he visto ninguno, no he visto ninguno, como he podido ver como 20 animes el año pasado Yurei Deco, The Orbital Children, Healer Girl, Beardy Wing, Vampire in the Garden y Lycoris Vale, he visto Lycoris, así que sé que Lycoris no merece ganar De Orbital Children lo mencionó IluTV O Kala, Kala, el Orbital Children estaba en el top de Kala, con lo cual tampoco merece ganar Vampire in the Garden, que es de Wit Studio Pues venga, para los putos traidores de Wit Studio Nah, venga, para Kala Siguiente, hay 50 categorías, ok Mejor diseño de personajes Por un lado tenemos a Marín Por el otro tenemos a Yor Y a Anya Y aquí tenemos a Lucy Y a Rebeca Y aquí están los Yoyos todos Y aquí está la Reina Nariguda Nah, se lo doy a Yoyos Los Stans superan a Lopajero Mejor animación Venga, para Jujutsu Para algo... Chinchenchi Mi Chinchenchi nominado a mejor animación Mi Chinchenchi nominado a mejor animación Eso está bien Pero... ¿Por qué? Bueno Para la mierda esta de Luzui Para algo que tiene Vale Mejor serie de estreno Para Cyberpunk Estaba para Ipi, creo Mejor serie en curso Pero Shingeki siempre está en curso Jajajaja Esta realmente... Casi podría ser un final Pero venga Mejor secuencia de opening Rumbling Para mí es Rumbling Rumbling O sea... Nada que ver Todos los demás están muy bien Naked Hero No, Rumbling Rumbling Eso es increíble Mejor secuencia de ending Jajajaja También También El... El Akuma no sé qué Akuma no cojo También, también No hay duda ninguna Mejor banda sonora Estoy entre... Made in Abyss Y... Cyberpunk, eh Pero la de Cyberpunk Es verdad Que la... Las buenas buenas Vienen del juego Son los mismos 6 animes Nominados en todo Oh, han nominado a Paripi God Se lo voy a dar a Made in Abyss Porque las buenas de Cyberpunk Ya venían del juego Mejor película Jujutsu Kaisen Zero Se a mí me gusta la de One Piece Y Dragon Ball Super Me gustó Super Hero Pero nada, nada Jujutsu Kaisen Zero Es la mejor Mejor canción de anime Ramblin otra vez My Non-Fiction Chichiquibambam Chichichiquibambam New Genesis No, es Ramblin otra vez Y donde carajos Está Chainsaw Man Follándose a Bochi En alguna esquina Mejor director Hostia El Hayashi Por lo menos Carreó Carreó Los episodios De los caminos Eso Realmente es de agradecérselo Creo que podía haber sido Todo mucho más cutre Con un director Inferior Cyberpunk No sé Creo que sacó algo De la nada en sí También puede ser El Hiroyuki Y Maishi Con Con Cyberpunk Se lo voy a dar Al de Cyberpunk Creo que tiene Unas secuencias Muy interesantes Así que Para él Mejor personaje principal Miren En la parte 2 Se sacó la polla Con los caminos Con los episodios De los caminos Así que Sí El único que le compite Aquí sería David Y aún así Eren tiene 4 temporadas detrás Mejor personaje secundario Uzui Jor Anya Ai Hayasaka Kage O Rebeca Hombre pues es Anya la que carrea Spy Family ¿No? O sea De estos personajes El más importante Para su obra Es Anya Para Anya Personaje Por el que Quedarlo Todo Marín Marín Se llevó Todo de mí No, no Marín Se llevó Todo de mí Mejor anime De acción Yojos 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 Cristo Yojos Cristo Deidad Redentora Mejor comedia ¡Hombre! 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 Por supuesto Que tenía que estar Se hizo justicia Se hizo justicia ¡Hombre mío Jisan! Se basaron ahí Mejor drama Made in Abyss ¡Hombre mío Jisan Fil 86 Cuidadito también No Made in Abyss Es el mejor drama Mejor anime De fantasía Made in Abyss Otra vez Se los turbo Recontrafolla A todos Mejor anime Romántico Kaguya Kaguya Lo merece Para una... Si me sorprendes Con lo de Sinshky Es de los pocos gustos Que no compartimos Gohan Talk Bueno Pues si no estás basado No estás basado Ok Kaguya Para una temporada En la que pasa algo Lo merece Mejor interpretación De voz El actor De doblaje De Eren Dámelo siempre Vale Aunque Misaki Kuno Es porfa puta Misaki Si Misaki Kuno Es porfa puta Me lo pienso Nah Para mi actor De Eren Dámelo siempre Aparte Se tiró el tremendo Grito Cuando se desgarró Las Las muñecas Dios Mejor interpretación De voz Esta la vi en español Yo yo no la he visto En español Usama Está en español Y Y la de Jujutsu No recuerdo Si la vi en español O no Para Para Padreball Tu voto Se ha enviado Yo con Cinco Con cinco Nominaciones A Shingeki Metidas en la raja Tres A Made in Abyss Y tres A Cyberpunk Joder Que pasado Soy Y la de Jujutsu En la raja Y la de Jujutsu En la raja Y la de Jujutsu